Música Bienvenidos a Con Todo y Pensín y aquí en vivo directo de los estudios de Globovisión en la Florida, Caracas, Venezuela. Hoy le vamos a dedicar la música a este excelente grupo. Gracias DJ Barbarita que puso a Coldplay. Qué buen grupo, es mi grupo favorito. Así que gracias por complacerme el día de hoy. Bueno, tenemos un programa especial para ustedes. Les ofrezco como siempre su agüita, lo que se quieran tomar, merendar también. Donde quiera que estén, en sus casas. Hoy aquí en Caracas parece que va a llover otra vez. Espero que no tanto como llovió hace unos días. Pero para que estén preparados. Y bueno, saludo al resto del país que también nos están viendo. Hoy vamos a tener una sintonía también internacional. Vamos a tocar un primer tema que es de mucha importancia para muchos venezolanos, sobre todo venezolanas. Tenemos a Roberto León Parilli, presidente de Anauco, arroba Anauco, siempre en defensa del consumidor. Y bueno, haciendo continuación de todo lo que ha sido su proceso de investigación y también de demandas sobre el problema de las prótesis que tuvieron muchas venezolanas, que les vendieron unas prótesis que todavía, muchas están todavía con esas prótesis rotas o que les ha causado daños, no solamente físicos, sino también moral y daños de todo tipo. Y qué bueno que lo has avanzado tanto que nos vas a poner al día de cómo va todo este caso. Bienvenido, Roberto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Pedro, como siempre, por brindarnos esta oportunidad, esta ventana, que ha sido tradicional para todas estas afectadas. Siempre han sentido aquí un punto de comunicación importante. Y como tú dices, hoy nos están viendo, y saludo desde acá, a miles de mujeres en distintos países que, bueno, llevan nuestra representación. Son mujeres venezolanas, pero bueno, por razones distintas están viviendo fuera del país y sin embargo llevan adelante sus causas con mucho éxito. ¿Cómo sabes que están en sintonía en este momento? Bueno, porque hemos permanecido en estrecho contacto las víctimas venezolanas con nosotros, con nuestra organización, y bueno, anunciamos que íbamos a estar aquí en tu programa y todas están en este momento conectadas. Por eso, desde aquí, bueno, un gran saludo. Ellas quieren que aclaremos una cantidad de dudas, porque el proceso judicial es complejo, es difícil a veces de entender. Lo primero que hay que decir es que ganamos. Eso es fundamental. La Suprema Corte Francesa acaba de dar la razón. Y qué interesante que las venezolanas son las que llevaron la bandera de ese triunfo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque en el camino del proceso de seis años, más de seis años, de mucho sufrimiento y de mucho obstáculo, hay que recordar que Anauco tuvo que asumir una defensa en un país extranjero, un país no solamente lejano, sino un país donde hasta la justicia pagar una estampilla en moneda extranjera se hace cuesta arriba y cuando tú manejas acciones colectivas, las sumatorias son cantidades importantísimas que no tenemos aquí en Venezuela normalmente los venezolanos. Pero bueno, fuimos salvando obstáculos, conseguimos incluso hasta créditos internacionales para poder cancelar todos esos costos y gastos que todas las venezolanas requerían y las llevamos en este proceso, a la vanguardia, adelante siempre. Ellas están, este primer grupo de 600 mujeres venezolanas, están en la primera causa que se intentó contra la certificadora alemana TV, que fue la que puso un sello de calidad a las prótesis, prótesis que por demás están calificadas como de alto riesgo para la salud por todas las autoridades francesas y del mundo entero. Estas mujeres venezolanas en ese proceso tuvieron un revés en el año 2015 porque una corte, corte de apelaciones de Eichs en Provence, bueno, estableció que era una sentencia muy compleja, muy difícil, porque tocaba intereses económicos importantes y que había sido difícil para el tribunal tomarla y exoneraba a la certificadora por ser una empresa sumamente grande, una empresa alemana que, bueno, que a lo mejor es pagadora de impuestos y generadora de empleo en muchos países, pero la justicia es ciega, la justicia no tiene precios, las consecuencias de la justicia no tienen nada que ver con los efectos que va a producir y seguimos adelante. En aquel momento anunciamos el recurso de casación, las que estuvieron a la vanguardia y a la delantera de ese proceso de casación fueron nuestras 600 venezolanas. Si no hubiesen intentado nuestras 600 venezolanas ese recurso de apelación, el caso se hubiera caído. ¿Y en el mismo tribunal o fueron a otro tribunal? No, fue a la Suprema Corte de Justicia y es la sentencia que hace 15 días obtuvimos con gran éxito, donde fue anulada aquella sentencia contradictoria y fue establecida la responsabilidad de la certificadora alemana. Esto pasó ahora a la Corte de Apelaciones de París, quien estará dictaminando sobre el monto de la indemnización que corresponda a cada una de estas ciudadanas venezolanas. Ya está, entonces, ese proceso listo, lo que se está esperando es cuál es el monto y de qué depende, cuánto le van a dar a cada una de las... Bueno, depende de experticias que se han realizado en el proceso. Procesos que vienen detrás, ya viene un llamado TV, por el nombre de la empresa TV2, TV3, TV4, vienen abajo y han venido recibiendo parcialmente indemnizaciones. O sea, ya se han recibido. Sí, sí, ya se han recibido allí parcialmente. Nuestras primeras venezolanas, paradójicamente, no recibieron esa primera indemnización porque ellas fueron las que estuvieron al principio, cuando no estaban acordados de este tipo de medidas. Después fue que los tribunales de instancia comenzaron a determinar todo este tipo de pagos y ellas llegaron en un momento procesal donde no les correspondía. Pero van a ser las primeras que van a recibir la indemnización completa, la indemnización total, previa a toda esta experticia. Para que me des una idea de una persona, por ejemplo, la que está más comprometida, que tuvo que pagar hospitalización, ¿eso cómo cuánto le corresponde? No, mira, nosotros tenemos casos dramáticos. Tenemos casos, un caso muy insigne, que me reservo por respeto a su familia y a ella misma, el nombre. Pero una mujer venezolana que por una rotura de las prótesis se le produjeron una cantidad de reacciones y tuvo que ser operada de emergencia. Bueno, hubo un mal manejo de la anestesia, quedó en situación vegetal por creo que aproximadamente dos años y murió al final. Casos tan graves como ese han pasado a todas estas mujeres. Saber una mujer que tiene dentro unas prótesis, que son una suerte de bomba de tiempo, que al romperse produce reacciones al organismo, no es cosa fácil. El daño moral, el daño, la incertidumbre, el temor de tener ese riesgo adentro, pues les ha generado a ellos muchos problemas psicológicos, de mucha índole. Entonces, yo creo que son indeterminables esos daños. Pero, ¿cómo cuánto se puede pensar que van a recibir 30 mil euros, 60 mil? No, no llega a esos montos, pero sí puede sobrepasar los 10 mil euros si los expertos confirman lo que ya está establecido en el expediente. Sin embargo, las que vienen en los procesos TV2, TV3, TV4, vienen recibiendo una provisión de 3 mil euros. Mientras tanto, se definen los montos finales. ¿Y eso lo destinan, por ejemplo, a quitarse o suplantarse para unas nuevas prótesis? No necesariamente. Muchas de las mujeres ya lo han hecho por sus propios medios, con mucha dificultad. Esto es un resarcimiento por los daños morales ocasionados por haber tenido en su organismo un producto de riesgo sanitario. Independientemente de que se los hayan retirado, de que los tengan todavía, cualquier situación, el hecho de haberlos tenido ya la hace acreedora de estar presente en estos procesos. Pero, de todos modos, la mayoría van a volverse a operar, porque por algo dicen que sin prótesis no hay paraíso. No, no, por supuesto, y tienen todo el derecho. Muchas son por razones no estéticas también. ¿Ah, sí? Sí, provenientes de cáncer de mama, fueron sustituidas. Hay una cantidad de situaciones. El hecho cierto es que las prótesis eran dañinas y que la corte ha dado la razón después de una batalla, porque hay que decirle, hay que ponerle ese calificativo, una batalla de seis años. Sí. Bueno, les ha dado la razón. Y ahora lo que nos queda es hacer las cosas bien, seguir los procedimientos. Entonces, ya tenemos todos los equipos de abogados trabajando allá en Francia de manera directa. Y en la segunda parte vamos a hacer un anuncio al respecto. Bueno, para que todas las que todavía no se han sumado puedan hacerlo. Vamos a ir a una pausa. Al regreso, sí, porque inclusive antes de entrar acá, una amiga te refirió a alguien, mira que esta muchacha tiene eso y creo que tiene una rota y todo y no se ha operado y no sabe cómo es el procedimiento. Por ahora llevan 600. No, llevamos 600 en ese primer proceso. En otros procesos ya tenemos preparados expedientes para una adhesión de más de 5.000, 5.000 venezolanos. Bueno, al regreso sacamos cuentas. Roberto León Parilli, arroba Nauco. Ya regresamos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Globovisión. En Instagram, arroba Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quiere volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítenos y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión. Telegram. Telegram. Mis upload. Telegram. Ten patches. La tenim. Sa.